Siempre me complican a mí, yo termino jugando con menos marca que lápiz blanco, pero tengo a Dituro en el arco, formé una línea de tres atrás con Álvarez, Miguel Ramírez y Kusteris por la izquierda, en el medio, yo siempre me termino complicando, pero traté de hacerlo más justo, como digo, a Mirosevic por el lado derecho junto a Gary Mebel, y con Fuenzalía por la derecha, Bonanote de Enganchi, Mar González por la izquierda como carrilero, y arriba Castillo con el Pájaro Gutiérrez, y cuesta porque quedan muchos jugadores afuera, como dijo Claudio recién, hay jugadores que no son de este tiempo, pero que si tuviéramos que hacer el equipo ideal de la Católica sería mucho más complicado, porque hay jugadores como Lefe, como Laricurtado, jugadores como Juvenal que están ahí mismo, entonces tendríamos que meterlo en este sistema, en este equipo, pero como es de ahora, me parece que para hacerlo más justo, como repito, es un buen equipo. Bien equilibrado, me gustó, me gustó, por primera vez un equipo con marca, con jugadores que van por fuera, no se volvió loco poniendo delantero, bien, bien Vega. Es que ha ido perdiendo partidos, ha ido perdiendo partidos. Sí, lo que pasa es que voy último, entonces ahora tengo que sacar puntos de a poco. Lucho Marín, ¿están apretando los dirigentes? Sí, me dieron dos partidos más nomás, si no. Estáis colgando. Lucho. Ya, perfecto, mi equipo va con Dituro, creo que me perdonen el Tati y Christopher, pero creo que es de los arqueros más completos que ha pasado en el último tiempo por Católica. Lateral derecho, voy con el Chapa Fuenzalía, una pareja de centrales de Kusevich y Barot. Barot hoy día está jugando por lateral izquierdo, pero para mí puede ser un gran central, yo lo colgaría de central. Fernando Cordero, el chiqui, como lateral izquierdo. Una pareja de volantes de Agüet y Saavedra, ya, delante de ellos, el Milo Mirosevic. Prato, jugando por extremo por derecha. Nico Castillo, de centro de área, que puede ir alternando con Prato. Y Edson Puch, de extremo por izquierda. Ese es mi equipo. Nico Castillo, de centro de área, que puede ir alternando con Prato.